En el campo no ha parado la actividad con el manejo del ganado. En Nueva Concepción, departamento de Charatenango, sin embargo, las limitaciones de la cuarentena domiciliaria y el cierre de actividades económicas ha impactado económicamente, especialmente a los procesadores artesanales de leche. Hay abundancia, pero no hay quien les compre. Principalmente los que han tenido problemas son los pequeños productores, los que venden leche caliente, que no tienen la capacidad para helarla, los que le venden a la industria artesanal, porque ellos son los que le proveen a los mercados, a las pupuserías, y como ustedes saben, tanto las pupuserías como los mercados están cerradas en este momento. Bueno, el precio sí, porque cuando comenzó andaba entre 40 centavos y ahora anda 28 centavos. Ese es un verdadero problema porque el ganadero sigue teniendo los gastos fijos. A pesar que la ley de emergencia no los ha restringido para realizar sus actividades en campo, han sentido la presión en la reducción de la demanda de leche fluida. Al menos los empleos los han mantenido en este rubro. Y eso ya es ganancia para muchas familias que dependen de esta actividad. Los trabajadores pues los hemos mantenido, quizás eso es de resaltarlo, que nosotros los ganaderos mantenemos los empleos, ninguno ha dejado de trabajar ya que la actividad lo exige que así sea. Más o menos unas 95 mil botellas de leche fluida a diario. La Nueva Concepción es una de las cuencas lecheras más importantes de este país y generamos alrededor de unos 4 mil empleos. Ya pasaron la temporada seca, periodo en el que el ganado demanda más atención. Ahora entra la época de lluvia, donde florece el pasto. Los ganaderos están con las expectativas positivas ante la posible reapertura de la actividad económica el próximo 6 de junio, tras finalizar parcialmente la cuarentena obligatoria. Cuando se vaya levantando la cuarentena, si se abran los mercados, si se abran las pupusarillas, si abran los restaurantes, vamos a tener mayor posibilidad de venta. Nueva Concepción y Chalatenango en general es uno de los principales productores de lácteos que abastecen a mercados, restaurantes, tiendas y grandes empresas procesadoras de leche fluida. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.